Al final era re-antiprogre, el cantante más cursi del último siglo. Aparecieron 32 géneros como si lo importante fuera ser más géneros y no respetar a la gente por lo que quiera ser. Amo que la cara rota de Victoria Donda hable de lo importante que es proteger los derechos cuando es la misma mujer que fue denunciada por su empleada doméstica por negrearla y por querer sobornarla con un plan social. Si me hubieran dicho hace unos años que este cantante iba a cargar contra la ideología de género, no me lo creía. Pero sí, Arjona cargó contra los progres. Si bien este cantante es ridiculizado y cuestionado por sus rimas, metáforas y analogías a la hora de cantar hizo algo que logró llevarse el aplauso de gran parte del público. En un show realizado a mediados del año pasado en Asunción, Paraguay el cantante guatemalteco dijo que quienes hablan en lenguaje inclusivo es porque tienen mucho tiempo libre y que además se te tiene que respetar por ser una persona y no por quien te encames. O sea, no por tu orientación sexual. Pero bueno, no se dejen llevar por mis palabras y escuchémoslo de su propia boca. Han pasado muchas cosas desde que no nos vemos. Hubo muchos, muchos fenómenos. Entre ellos, el peor de todo, nos encerraron dos años, nos pusieron mascarilla, nos dejaron ahí sin nada que hacer, con celular en la mano, con redes sociales y con mucho tiempo libre y echamos todo a perder. Entonces empezaron a aparecer José Morcán. Aparecieron 32 géneros como si lo importante fuera hacer más géneros y no respetar a la gente por lo que quiera hacer. Empezaron a aparecer gente que desfilaba por las calles tratando de cambiarle las vocales a las palabras. Yo tendría que saludar esta noche, buenas noches a todos, por ejemplo. Y sí, la semana pasada fui yo quien se tomó las lágrimas de los zurdos, femirulas y progres que lloraron por los resultados de las elecciones. Pero ahora es Arjona quien hizo llorar a las femirulas nuevamente y a algunos aliades. Seguramente algunos dirán, pero este video es de hace más de un año, ¿por qué hablas ahora? Y les responderé por la misma razón que hago todos mis videos. Porque se me canta. Qué bueno, está explicando lo obvio. No sé si me parece tan obvio porque se la tengo que explicar. Si fuera tan obvio no se lo tendría que explicar. Aparte, en ese momento hicimos una nota en Data24 para quien no sabe ese medio donde trabajo y no tuvo mucha repercusión. Recién ahora estoy notando que volvió a reflotar este tema. Así que obviamente vamos a hablar de esto. Aclarado esto, sumo que lo que dijo Arjona no es más que lo que venimos diciendo desde hace años quienes criticamos estas implementaciones ridículas. Pero lo ratifico porque se ve que hay algunas pelotudas o pelotudes que todavía no lo entienden. No, cambiar la letra O por una E no te hace ser más inclusivo y de hecho hace que la palabra esté mal escrita. No, pintar bancos rojos financiados con los impuestos no hace que dejen de matar mujeres. Así como tampoco pintar espacios públicos con la leyenda de mata a tu hermano y a tu papá y a cualquier hombre hace que se disminuyan los femicidios. No, no sucede. Todo lo único que va es luchar contra el imperialismo. Ah, claro, perfecto. O sea que vos le pegás un piedrazo en el ojo y se cae Wall Street. Y no, dar cupos de género y tratar de manera distinta a alguien según su orientación sexual no te hace ser más inclusivo. De hecho, te hace ser un discriminador. No lo llamaría transfobia. Eso es transodio. Y así podría seguir con decenas de ejemplos más. Pero vamos a reducirlo a simplemente esto. Pero volviendo al tema, estas no son las únicas declaraciones que hizo Arjona. Hay otras más polémicas. Bueno, polémicas para las feministas y los progres, claro está. Digo eso porque si no hay cientos de idiotas que van a decir ¡Ay, es polémico! También en un show que dio en Buenos Aires el año pasado habló de la violencia que despertó la ola feminista en contra de los hombres. Y ahora a mis seguidores hombres les pregunto, ¿no les pasa que tienen miedo últimamente o desde hace mucho tiempo de ir a encarar a una chica, tirarle onda o simplemente mostrarle su interés? Porque ahora absolutamente todo es considerado acoso. Y ojo, acá hago una diferenciación. No es lo mismo tener un completo irrespetuoso y desagradable a hacerle saber a una persona que te interesa, que querés conocerle o que simplemente te parece atractivo o atractiva. Pero esto no parece ser tan lógico para algunas que a pesar de que suben una foto de su culo en primer plano, se molestan porque a alguien le dice ¡Criendo culo! Y te escrachan. ¿Qué esperabas que diga? Bueno, precisamente sobre este tema también habló Arjona. Escuchemos lo que decía. La señora la semana pasada, en un programa importante, calificar los hombres así, abiertamente, dijo hombres, el cavernícola es desenebrado. En el programa la celebraron así también, le aplaudieron todo. La señora agarró su carro, se fue para su casa también, le dijo nada en el barrio, conservó su trabajo. Al final era re antiprogre, el cantante más cursi del último siglo. Creo que no hace falta aclarar que no podría estar más de acuerdo con todas y cada una de las palabras que dijo Arjona. Creo que no hace falta. Así que sin más preámbulos, pasemos a lo que todos estábamos esperando. ¡Escenas de desnudos! ¡Escenas de desnudos! No, eso no. 5 años mentales. Así que sin más preámbulos, pasemos a lo que todos estábamos esperando. Las lágrimas de las feministas y los aliades. Y lo digo en Inclusivo, yo sé que no es aliades, pero es una forma de burlarme, ¿sí? De nuevo, aclaro, porque siempre hay algún idiota. En primer lugar, tenemos a la ex titular del INADI, Victoria Donda. Para quienes no saben qué carajos es un INADI, paso a explicarles. En Argentina existe un Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, que a pesar de que su nombre dice abarcar y proteger a todos los ciudadanos del país, solo responde a los intereses políticos del kirchnerismo. Dicho esto, volvamos a Donda. La ex interventora del INADI salió a responderle a Arjona y le dijo ¿Les suenan estas canciones? Definamos qué es vulgar. Acá les dejo algunos pasajes de las poesías de Arjona. Ojo, si les gustan sus temas, está bien, no juzgo gustos musicales. Y acá adjuntó algunas letras. La primera no la voy a leer porque es una alabanza a la menstruación, que a mi parecer no es vulgar, sino que es un poquito de mal gusto, pero nada más. Así que paso a leerles directamente la segunda. Tu reputación son las primeras seis letras de esa palabra. Llevarte a la cama era más fácil que respirar. Tu teléfono es de dominio popular. Y tu colchón tiene más huellas que una playa en verano. Esto para Donda es una canción vulgar. A mi parecer no es más que una canción normal dirigida a una mujer promiscua. ¿Qué? No me digas que está mal ser promiscua para las feministas. ¿No era que libertad, feminismo, empoderamiento y coso? Ojo con la doble vara, ¿eh, Donda? Bueno, y siguió en otro tuit. El problema es que entre todos los privilegios de los que goza, supuestamente todos, o sea, deben ser un montón, pero no nombra ni uno, se da el lujo de decidir cuántos géneros hay y por qué deberíamos pelear en la calle. Ricardo Arjona, cuando quieras te explicamos que a nosotras nadie nos dice qué derecho defendemos, ni cómo nos vemos o sentimos. Amo que la cara rota de Victoria Donda hable de lo importante que es proteger los derechos, cuando es la misma mujer que fue denunciada por su empleada doméstica por negrearla y por querer sobornarla con un plan social. Sí, claro, yo lo que te estoy diciendo es que por ahí se te puede anotar en un plan, en algo podemos por ahí anotarte. Necesito que vos me digas eso, si renuncias, porque hay que darte de baja para poder anotarte en un plan. Y después igual se puede pagar para que saques la jubilación. Pero yo también necesito resolver eso a mi novio que entiendo y entiendo también que necesites la plata. Argentina, un país con buena gente. No, bueno, pero fuera de joda, es ridículo, es desastroso, es penoso que una mujer como Donda le quiera dar cátedra a quien sea la concha de tu vieja mosquito de relorto. Yo respeto la vida, amigo, pero vos me cansaste. ¿Hay algo que este joven no haga bien? Que una persona tan nefasta como Victoria Donda le quiera dar cátedra a alguien sobre respeto y derechos. Imagínense lo odiada que es esta mujer que tiene todos los comentarios cerrados y que la gente aún así cita sus tuits para insultarla. Bueno, hagamos una barrida y pasemos a otro. Barrida, uno que no es funcionario público, pero si tienen Twitter lo deben tener revista por lo insoportable que es, es Gonza Carranza. Obviamente, este también salió a pegarle a Arjona por sus bichos y dijo, Arjona logró lo imposible, criticar la cuarentena, ser un transodiante y bardear al lenguaje inclusivo. Todo en menos de un minuto. Qué tipo pelotudo, ¿eh? Habla bien agrafo de mierda. Primero, transodiante, ¿qué mierda es eso? Y acá es donde entra la escena, mi querido diccionario. Esperen, esperen, esperen. M-P-C-C-T. Ah, una persona que odia a los transexuales. Ok. Ahora quiero saber, ¿cuándo en la mente de Gonza Carranza, Arjona dijo algo de ellos? Si solamente se limitó a hablar de los boludos que tienen mucho tiempo libre y le quieren poner la letra E a todo. Y segundo, ahora decís que es un pelotudo, pero me he tomado unos minutos para hacerte un carpetazo y encontré esto. Unas ganas de un recital de Arjona que dure cinco horas y... Hoy saqué a pasear a una amiga y en el auto escuchábamos Arjona porque amo. ¿Vas a acordar al boludo ese que dijo? Ay, amo la corbata verde de Alberto. Amo mil pelotudos. Pelotudos, según vos, es solamente cuando habla mal de tu curro, al parecer. Por mi parte, considero un buen detector de pelotudos todos los que tienen los corazoncitos verdes, morados o esas banderitas también. Y otro portador de banderas de pelotudos es este tipo, que ni idea quién es, pero bueno, me apareció. La que está, vamos a pegarle también, ¿no? ¿Por qué vamos a desperdiciar esta oportunidad? Lista, bonita y embustera. Y esto es lo que decía Alex Carrera. Una de mis exdiputadas favoritas de Argentina, Victoria Donda, le mandó un mensaje a Ricardo Arjona sobre el lenguaje inclusivo y le dijo, cuando quieras te explicamos. En otro tuit puso, tantos idiomas en los que podía haber hablado Arjona, pero decidió hablar como estúpido. Y siguió, porque al parecer no puede parar de llorar. Lec, lux, lex, bueno, los LGBT jamás hemos hablado de 32 géneros. Re que sí. ¿Por qué se oponen a algo que ustedes no practicarán? Refiriéndome al aborto y al matrimonio igualitario. ¿Estás en contra del aborto? No abortés. ¿Estás en contra del matrimonio igualitario? No te casés con alguien de tu mismo sexo. Y ahora, en respuesta a esto, porque veo que su lógica no es muy lógica, voy yo. Primero, estás hablando de dos temas altamente sensibles para la sociedad y también para la política. Hay una porción muy grande de la sociedad que les molesta al aborto básicamente porque no quieren financiar la responsabilidad ajena. O no me digas que te comiste el versito de legal y gratuito. No, mi vida. Legal sí, gratuito no, porque lo financiamos todos con nuestros impuestos. ¡Oh, sus impuestos! Y en cuanto a todo lo que dijo en relación a la homosexualidad, no, querido, nadie se opone a tus preferencias sexuales. Para decirlo así en criollo y que se entienda, nadie le importa dónde te metes ni qué dejas que te metan. Básicamente es eso. Creo que la entiendo. Estamos hablando de comida, ¿verdad? Yo no. ¡Qué bien! Yo tampoco. Es de sexo, ¿no? Sí. Ay, ahora ya entendí. Porque parece que si no lo decís así de una forma tan rea, esta gente no lo entiende. Dejen de pensar que son el ombligo del mundo, colectivo de minusválidos mentales. Qué boquita de caramelo, ¿no? Lo que a la mayoría les molesta es que anden exponiendo su sexualidad de una manera tan asquerosa como andar haciendo molinete en pija en la calle, ¿se entiende? Qué boquita de caramelo, ¿no? Porque ustedes, bajo el concepto de ese día inventado del orgullo, salen a hacer cualquier cosa y pretenden que los demás lo aceptemos. ¿Y por qué? Si yo no veo a ningún heterosexual salir a mostrar el pene o a ninguna chica heterosexual salir a mostrar las tetas, ¿por qué sí? Porque se supone que vivimos en una sociedad en la que respetamos al otro y ustedes, precisamente, no lo hacen. Entonces, para ir cerrando, es eso lo que criticó Arjona. Y es eso lo que criticamos todos los que tenemos dos dedos de frente. Ojo, y acá hago un paréntesis. Claramente hay conservadores extremistas que se alarman por ver a dos hombres tomados de la mano o a dos mujeres tomadas de la mano. Claramente los hay. Pero no, no me refiero a ellos y, de hecho, los repudio completamente. En ese sentido, puedo ejemplificar cómo, a diferencia de Ricardo Arjona, el cantante Carlos Santana salió a atacar a los transexuales citando a la Biblia. Cuando Dios nos hizo a ti y a mí antes de salir del vientre materno, ya sabía quién eres y lo que eres. Después, cuando creces fuera de él, ves cosas y empiezas a creer que podrías ser algo que suena bien, pero sabes que no está bien. En fin, lejos de estas declaraciones que claramente tienen una connotación negativa contra los transexuales, prefiero quedarme con las de Ricardo Arjona que sí respeta las libertades individuales. No, hay muchos que no aplauden. Eso es todo por hoy. Si te gustó este video, no te olvides de dejar tu like y tu comentario lleno de odio, como siempre. Además, recordá que podés compartir este video con todos tus amigos y contactos y así ayudarme a que cada día seamos unos poquitos más. Hasta la próxima será. Era en las fiestas de la noche, piloteaba mi nave. Era mi taxi en Volkswagen del año 68. Una lágrima negra rodaba en su mejilla. Mientras que el retrovisor decía de qué pantorrillas lo vi un poco más. ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista comandando a Argentina? Le pregunté. ¿Qué es lo que hace un taxista? 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 CC por Antarctica Films Argentina